Hola, ¿qué tal? Mutantes e inhumanas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os voy a enseñar estas garras que estáis viendo aquí detrás de espadas y más que son brutales, ¿vale? Hay dos tipos de ellas, esta que es la forma más económica y luego pues una con leds que es brutal, que no la tengo yo, pero que podéis conseguir en la web. Y es que, como no, esta semana pues también espadas y más está de Black Friday. De hecho hay una cuenta atrás en la web y podréis ver cuando empieza el Black Friday para espadas y más con descuentos del 10% al 50% en todos los productos. ¿Os enseño las garras? ¡Empezamos! ¡Bienvenidos mutantes e inhumanas! ¡A lo ves, no! A ver, son una guapada, la verdad están muy, muy, muy chulas, ¿vale? Yo tengo unas que son de plástico, que hace tiempo que ya las enseñé y esas sí que te las puedes poner en la mano, digamos, es más de juguete y esto, ojo, que esto te puedes hacer daño, ¿vale? Es más de tenerlo ahí en plan bonito, pero bueno, que te lo puedes poner, te puedes poner las garras, a ver, las voy a poner yo para que lo veáis, ¿vale? Pero tenéis que tener cuidado, ¿eh? En este caso las garras son individuales, ¿vale? Las otras están pegadas, pero te digo, son de plastiquete. Te las puedes poner en plan para hacer coña, pero yo no te lo recomiendo para hacer cosplay porque pesan un montonazo. Voy a probar, pero vamos, yo creo que no se puede, ¿vale? O sea, no es lo mejor para hacerlo, ¿vale? Yo no lo recomiendo, o sea, si queréis hacer en plan cosplay, os recomiendo algo de plástico, algo más que no pese, que no te haga daño, ¿vale? Esto es más para tenerlo ahí de exposición y que quede chulo, yo lo tengo aquí en el fondo, lo tengo junto el cetro, el zotri del eco, el zotri del eco, ¿vale? El cetro de Loki, como estoy, macho. Pero yo te digo, para exponer está genial estas garras de Wolverine, que pues están a un precio bastante bueno, 150 euros sin la rebaja, sin el descuento del Black Friday. Y luego, pues si queréis algo un poquito más elaborado, tenéis estas garras con LEDs de 275 euros, ¿vale? Que está, la verdad, muy muy bien, podéis verla en la web y que también pues estará lógicamente con el descuento. Si eres coleccionista de Marvel y tienes el escudo del Capitán América, el casco de Iron Man y un montón de cosas, tienes que tener las garras de lo vendo. Y estas que tengo aquí son las más baratas del mercado, te quedan de lujo, ¿vale? Y ya te digo, estas sí que cuestan 150 euros, son de acero inoxidable, no están preparadas para que te las pongas en plan juguete, ¿vale? Pesa bastante y tal. Yo lo he intentado, pero habéis visto que no va de eso esto. Luego sí que, pues si queréis comprar algo de juguete, pues sí que podrás hacer un poco el tonto, pero con esto yo no lo recomiendo para nada. Y es que este no es el primer material de espadas y más de Marvel que os enseño, ¿vale? Os he enseñado un montón de cosas. Además el escudo del Capitán América que estáis viendo ahora mismo, el martillo de Thor con la roca para que quede ahí todo guapa. La espada de Thanos, la espada de Ronin, la espada de Blade, el ojo de Agamotto con LED. La prueba de que Tony Stark tiene corazón. Y dentro de poco va a salir también el nano guantelete funcional, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que vas a ver que tiene una calidad brutal, rollo Hot Toys, pero que encima te lo puedes poner en la mano y puedes hacer un poco el tonto y tal. Y no chasquear los dedos, no creo, ojalá. Pero ya lo enseñaremos, ya lo enseñaremos cuando salga al mercado. Lo enseñaremos porque aquí lo estáis viendo en la web. Está genial y es muy muy chulo. Lo dicho, a partir de las 12 tendréis Black Friday en espadas y más con los mejores precios. Del 10% al 50%, ¿de acuerdo? Y si sois fanáticos, pues yo que sé, de One Piece, que sepáis que también, pues lógicamente están las espadas... Mira el gatete, mira el gatete. ¡Siegui! Las espadas de, en este caso de Zoro, pero que hay un montón, de muchos personajes. Pero es que no solamente de One Piece, hay de Kimetsu no Yaiba, hay también de películas de, yo que sé, rollo, qué sé yo, Gladiator, ¿vale? O El Señor de los Anillos, o un montón de cosas, de materiales muy muy chulos, peliculeros, en espadasymas.com. Os dejo el link en la descripción. Bueno, mutandres inhumanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana vais a tener en el canal un vídeo de preguntas y respuestas. Si os ha gustado el vídeo, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos, porque cada semana cuelgo vídeos a casco porro. Mi nombre es Daniel Aji, nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Confirmados los guardianes de la galaxia en Thor, Love and Thunder. Al menos Star-Lord y Groot están seguro, ¿vale? Pero bueno, tiene pinta de que van a estar todos, ¿no? Mi fuente dice que tanto Tiger White Titi, como Crescens World, como la propia Marvel, están cantadas con el nuevo enfoque que se le ha dado al dios del trueno. Lo que sí que vamos a ver es bastante coña entre Star-Lord y Thor. Y siguiendo con Deadline, confirma que Thor, Love and Thunder...